de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino es nuestro invitado hoy en Espacio Ciudadano. Estamos platicando precisamente de este proyecto de trabajo que tiene en caso de pues llegar a ser el abanderado por parte del partido revolucionario institucional y participar en este proceso político el 5 de junio ya nos dio a conocer pues algunos detalles precisamente de estos recorridos que ha hecho en sus colonias. Yo quisiera preguntarte, Dante, antes de pasar a otra pregunta también importante, de todas estas colonias que tú has recorrido, ¿cuál es la que tiene mayor necesidad? ¿Cuál es en la que se concentra el mayor abandono en donde tú podrías empezar a trabajar? Es decir, es que esta colonia ha estado olvidada, esa colonia es la que necesita en este momento ponerle atención especial. Mira, hay cuatro colonias que tienen mucha necesidad. Una de ellas es la ampliación de Santa Lucía. Me sorprende pues ver que estamos tan cerca de la ciudad y que aún tenemos ahí calles sin pavimentar. La colonia Álamos, la colonia Roma y una zona del casco de la población que le llaman los patios muy cercana a los hornos de ladrillo. Entonces, esas cuatro colonias tienen avidez de obra pública. Es urgente ahí generar obra pública, particularmente en la Álamos y en la Roma sufren de inundaciones. Bueno, la colonia, es que hay mucho abandono. Se hace nueve años pues que no pasa nada importante en Santa Lucía del Camino. Hay que crear muros de contención alrededor también de los arroyos que nos atraviesan. Hace, en el 2009, se inundaron muchos paisanos de allá de la colonia 25 de enero. Y yo creo que esto ya no puede volver a ocurrir pues, ¿no? Tiene que haber una sensibilidad por parte de quien vaya a gobernar nuestro pueblo. Tiene que haber una identidad con su gente para que se comprometa que las cosas seriamente cambien en Santa Lucía del Camino. Dante Montaño, Santa Lucía del Camino, un municipio de jóvenes, ¿cómo darle atención a este sector? Yo le digo a mis, me siento joven, soy chavo ruco creo, quiere decir a los jóvenes de Santa Lucía del Camino que aún hay esperanza. Cuando yo tenía la edad de 13, 14 años, aprendí a tocar la guitarra en un espacio que había ahí en las tres cruces en la ciudad de las canteras. Y había no solamente cursos de guitarra, había también cursos de bajo eléctrico, cursos de danza, cursos de pintura y otros cursos que permitían ampliar nuestra actividad curricular y además que les permitía desarrollar nuestros talentos. Bueno, hace aproximadamente seis años que los jóvenes están olvidados en Santa Lucía del Camino. Y a lo mejor no sea necesario como tal construir un espacio que diga, que sea la casa de la cultura. Yo creo que se podría rentar un lugar digno donde contratemos a cuatro o cinco maestros que den talleres de danza, talleres de pintura, talleres de guitarra, de bajo eléctrico o a lo mejor alguien que dé breakdance. No sé, infinidad de situaciones que permita pues a nuestros jóvenes desarrollar sus talentos y darles las herramientas para enfrentarse en un futuro a la vida. ¿Quién nos dice que no de por ahí podemos tener a un gran músico y podemos encontrar a un pintor y podemos encontrar a un gran bailarín? Te digo, es nada más tener la sensibilidad de atender las necesidades de la gente de nuestro pueblo. Y los jóvenes son gente con mucha energía, Dante. Hay que saber canalizar toda esa energía para evitar que estos jóvenes estén haciendo pues cosas indebidas que al rato puedan meterlos también a ellos en problemas. El deporte es importante para este sector. No hay espacios deportivos en Santa Lucía. Bueno, tenemos ahí uno muy cercano frente al estadio. Luego al ladito del estadio también está un área para jugar béisbol y donde la gente sale a correr en las mañanas. Y un poquito más adelante, al lado del CBT123, ahí también tenemos una cancha de fútbol y atrás un espacio donde los jóvenes juegan fútbol americano. Pero no son suficientes. Les falta infraestructura. He estado en otras poblaciones y vemos que hay ahí canchas con empastadas, con sistema de riego. En Santa Lucía del Camino estamos tan cerca de la ciudad y no tenemos un lugar digno para nuestros jóvenes. Tenemos que también la obra pública va a venir en desarrollo de esos espacios dignos para nuestros jóvenes que practican un deporte en Santa Lucía del Camino. Si ya tienes esta visión de atención al sector juvenil, Dante, ¿cómo involucrarlos al tema de la participación política este 5 de junio? Sí, como bien te comentaba, quiero decirle a los jóvenes de Santa Lucía del Camino que aún hay esperanza y me siento pues un hombre capaz de representar a esa juventud de mi pueblo y de darle a los resultados que estamos esperando desde hace muchos años. Las mujeres. Las mujeres. Google. La participación de las mujeres es sumamente importante. Tenemos ahí en Santa Lucía del Camino también un alto índice de señoritas o de jovencitas embarazadas. Tenemos que darles la guía para evitar esas situaciones. Tenemos también que capacitar a las madres solteras para que tengan herramientas para enfrentar la vida y poder llevar un sustento o contribuir al sustento económico de su familia. Fíjate que cuando teníamos, cuando era jovencito, mi madre encuentra ahí un curso de repostería con una señora muy famosa de ahí del pueblo, la señora Oliva que vive frente, vivía frente a la primaria José Fortés de Domínguez y la señora Oliva le da ahí un curso de repostería. Aprende mi madre a hacer tartaletas y hacer besitos y en fin, este, temas ahí que se podían vender, ¿no? Entonces, junto con mi papá desarrollan una pequeña empresa familiar que les permite, pues, solventar un poquito mejor los gastos de la casa y llevarlo y permitir que este ingreso extra a mí y a mis hermanos nos dieran la oportunidad de ir a la universidad y concluir nuestros estudios universitarios, ¿no? Entonces, devolviendo un poquito esta situación, estamos haciendo a través de nuestra asociación con mujeres hay economía, pues, cursos de panadería, cursos de repostería, cursos de pizzas, para que las mujeres de Santa Lucía del Camino tengan las herramientas para poder enfrentar la vida y desde un pequeño negocio poder ayudar al gasto familiar. No hay empresas en Oaxaca, mucho menos en Santa Lucía, en este municipio, a pesar de que está tan cercano a la ciudad de Oaxaca, la creación de empleos, la activación de la economía es importantísimo, Dante. Fíjate que vamos a tener, todavía hasta ahorita, hay un proyecto de construcción del centro de convenciones en Santa Lucía del Camino. Eso, sin duda, va a generar desarrollo para nuestro pueblo. De entrada, la gente que vaya a ir a trabajar con el tema de la obra pública, pues, va seguramente a necesitar comer cerca y seguramente va a haber la creación de varios negocios en torno a la comida y después, seguramente, en torno a la infraestructura que se desarrolle. Sin embargo, no va a bastar, hay que generar más infraestructura. Del lado de San Francisco, Tutla, aún tenemos espacio, por ahí pudiera venir el desarrollo comercial de nuestro pueblo. ¿Va a traer beneficios la instalación de este centro de convenciones que está programado construirse ahí donde estaba el estadio, donde está todavía el estadio de fútbol? Sí, va a traer beneficios, pero también va a traer un tema de exigencia de infraestructura. Camino Nacional, sí, Camino Nacional, está hecho un desastre. Bueno, ahorita le pasaron ahí como cinco centímetros de carpeta asfáltica, pero estoy seguro que, como no es un proyecto que está bien planeado, dentro de tres, cuatro meses eso ya no va a servir. Sí, cuando venga los primeros días. Entonces, tenemos que generar, pues, infraestructura pensada a 10 o a 15 años conforme vaya el desarrollo de nuestra pequeña ciudad. Entonces, dentro de lo que vayamos a hacer dentro de nuestro plan de desarrollo municipal, precisamente va pensado con una visión de futuro y con una visión de que por ahí va a venir el desarrollo de nuestro pueblo. Dante, un tema que no podemos hacer a un lado es sin duda el tema de la seguridad, la seguridad pública. Si primeramente este proceso de selección interno del Partido Revolucionario Institucional te favorece y más adelante el voto ciudadano te da esta oportunidad de representar a tu comunidad Santa Lucía del Camino, ¿de qué manera vas a atender el tema de la seguridad pública, la demanda que tiene la gente? Pues, mira, a nivel federal hay un sistema ahí de profesionalización de la policía. Entonces, pues, va a venir por ahí, ¿no? Yo voy a invitar a mis compañeros policías a que se profesionalicen en su labor. Es una labor muy importante la que ellos hacen, la de combatir, pues, la inseguridad de nuestro pueblo. Yo creo que por ahí puede venir. Además, cuando se profesionalizan estos señores policías, tienen la posibilidad de tener acceso a un mejor salario, a una vida más holgada en cuanto al tema económico. Y yo creo que por ahí puede venir. Hacer una selección muy precisa de la gente que va a trabajar en el tema de seguridad, que obviamente pasen sus exámenes de confianza, ¿no? Y por ahí puede venir el tema de la seguridad pública. Un tema que va prácticamente pegado con la seguridad, el tema de los giros negros. Bueno, se han atrevido a llamarnos el patio trasero de Oaxaca, de Juárez. De la ciudad de Oaxaca, sí. Hay que dignificar a mis compañeros empresarios de los bares, hay que un poquito dignificar esa parte oscura, esa parte gris con la que los han tachado. Hacen una labor también de contratar. Sí, por supuesto que generan empleos. Generan empleos, generan economía. Hay que darle un rumbo diferente nada más. Es una cuestión de visión, creo. Si cambiamos la forma de ver las cosas, yo creo que la ciudadanía va a estar, pues a lo mejor no contenta, pero va a estar tranquila y satisfecha. Evitar que estos, este tipo de negocios sean punto de conflicto, sean punto de generación de problemas, ¿verdad? Sin duda, te decía, vamos a invitar a mis compañeros empresarios de los bares a que le demos una visión distinta a sus negocios, que nos garantice, pues, al menos que fuera de sus negocios no va a haber escándalos. Tengo una idea para ellos. Me gustaría contártela en otro espacio, en otro momento, una vez que entremos al tema de campaña, pero tengo una idea para mis amigos empresarios de los bares. Yo estoy seguro que les va a gustar y les va a gustar porque va a beneficiar a nuestro pueblo y estoy seguro que ellos quieren que tengamos un mejor Santa Lucía del Camino también. Bueno, de aquí al 11 de marzo vas a seguir recorriendo las colonias, las agencias municipales, los fraccionamientos de Santa Lucía. Sí, no paramos. Tenemos el objetivo, pues, de saludar a la mayor cantidad de vecinos personalmente para contarles nuestro proyecto y no solamente contarles, sino de convencerlos de que aún hay esperanza en Santa Lucía del Camino y que por eso estamos trabajando desde ya. Muy bien, Dante Montaño, vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos en breve a esto, a Espacio Ciudadano, en donde solamente atendemos temas de interés. Sabe usted que este, el tema que hoy estamos abordando, pues, tiene que ver precisamente con el proceso político del próximo 5 de junio. Es importante que usted conozca a la gente que aspira a representarla. Y hoy es el caso precisamente de Dante Montaño, aspirante a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Vamos y regresamos. ¡Gracias!